Nosotros somos tan activos como oposición que ya nos llaman golpistas. Claro, porque no estamos de acuerdo con la oposición que, acuerdo con vos, le va a votar el presupuesto en el Congreso. Acuerdo con vos. Están firmando de a uno los gobernadores la venda. Bueno, ahí lo que dicen es que va a haber algunos del peronismo federal que se van a abstener y algunos del peronismo federal que van a votar. Claro, hacen la silla vacía y le dan la mayoría. Teniendo quórum, después con los votitos que ya tiene Cambiemos se aprueba el presupuesto. Que por otra parte, a esta altura es apenas una guía, porque es un dibujo el presupuesto. Total. El dólar a 40, ¿quién se lo cree? Lógicamente es un ajuste contra la educación, contra la obra pública, contra todo, pero es una guía de ataque al conjunto de los trabajadores donde las verdaderas medidas pasan por este plan de secar la plaza, de construcción monetaria, de liquidar todo crédito, con tasas del 72% y un dólar que por ahora anda en los 40 pesos, ¿no? Pero tiene bandas que son ajustables. Es decir, están aplicando un rodrigazo contra la población. Nosotros somos una oposición tan activa que el viernes hacemos un acto bajo el lema, abajo, el nuevo pacto colonial y antiobrero con el FMI. Creemos que hay que, en el Congreso, el viernes a las 5 de la tarde, frente al Congreso, nosotros creemos que hay que romper con el FMI, que hay que romper con el pago de la deuda. No se trata solamente de decir cosas opositoras para que después nos voten en 2019. Hay que enfrentarlos hoy.